aproximadamente el día, hoy es 24, tendría que ser el día, para que sea la primera semana, tendría que ser el 31 de mayo, o si no, el día 7 de junio, no sé, hoy día podríamos ya definir qué fecha podría ser el examen parcial, o el lunes que viene, o el día 7 de junio, como nos toca el día lunes, ustedes decidirán hoy día, ¿no?, para poder ya, me dicen 7 de mayo, 7 de mayo no, 7 de junio será. Sí, profesor, 7 de junio, buenas noches. Ya, ok, entonces, ¿todos están de acuerdo el 7 de junio? Sí, profesor. Ok, ya listo, entonces, quedamos el 7 de junio, el día del primer parcial, ¿ya?, voy a anotar en mi agenda, 7 de junio. Entonces, hoy día vamos a avanzar un poquito más en lo que es los reactores o los reactores anaeróbicos, vamos a ver las reacciones químicas que ocurre en un reactor anaeróbico, y su diseño dentro de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Y la semana que viene, el día 31, ya haríamos tema para el próximo examen, ¿no? Entonces, lo que hoy día es la última clase de lo que es material para el primer parcial, ¿no? Todo lo que hagamos hasta hoy llega a lo que es el primer parcial. En la siguiente clase, como les digo, vamos a avanzar, o también podemos dedicar una hora para poder hacer un repaso, ¿no?, de los temas que ustedes tengan, dificultades para conceptualizar, y podríamos, digamos, dedicar una hora para poder hacer ese repaso. Si ustedes desean, ¿no? Si no, hacemos clases normalmente para, como les digo, ya material para el segundo parcial, que viene a ser casi a fines de julio. Entonces, ya creo que estamos en la mayoría acá, nadie dicen, todos están de acuerdo en que el día 7 de junio, el día de la bandera, va a ser el primer parcial del curso de efluentes, tratamiento de efluencia, como el día lunes. Entonces, ya, hoy día vamos a avanzar un poquito lo que es, sobre todo este método de lo que es reactores de tipo aeróbico, ¿no? Y lo que comúnmente se conoce como tratamiento de los activados, ¿no? Es un término que se utiliza. Al inicio del curso, nosotros mencionábamos, ¿no? Entre los conceptos y lo que es el concepto general de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales, decíamos que el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Va a depender bastante de lo que es el flujo, ¿no? De los efluentes, o sea, la cantidad de efluentes, ¿no? El volumen. Y lo que son parámetros, ¿no? Que íbamos a estudiar, ¿no? Y ya creo que en la clase anterior ya tenemos los dos parámetros que son fundamentales para el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Como recordarán, decimos ya lo que es el concepto del DBO, ¿no? Que es la demanda biológica de oxígeno. Ya hemos tratado de cuál es el concepto, para qué sirve, ¿no? Cómo se mide, ¿no? Y luego, en la clase anterior, si mal no recuerdo, fortalecemos un poquito este concepto y entramos a un tema que también tenía que ver con un parámetro fundamental para el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Como recordarán, ese concepto se llama la demanda, ¿no? La demanda biológica de oxígeno, ¿no? Y dijimos de qué se trata, ¿no? Hicimos también para qué sirve y cómo se mide, ¿no? Cuál es en realidad el proceso para medir. También tuvimos lo que se llama una metodología, ¿no? Que inclusive lo pudimos graficar o, digamos, clasificar en dos métodos, ¿no? El método volumétrico, ¿no? Por titulación, ¿no? Y el método espectrofotométrico, ¿no? Con el espectrofotómetro o el fotómetro simplemente, ¿no? Dijimos los métodos, dijimos cuál de ellos era posiblemente el mejor, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que el método instrumental es el mejor, ¿no? Pero requiere inversión, ¿no? Entonces, ya teníamos los dos parámetros, ¿no? El DVO es la demanda bioquímica de oxígeno y el DQO, o demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, en esa tablita que los recuerdo, ¿no? Es muy interesante, están las diferencias, ¿no? Así como la definición, ¿no? Entonces, definíamos, ¿no? Como siempre, que el DVO es la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos durante la descomposición de la materia orgánica en condiciones aeróbicas, ¿no? El DVO, jóvenes, nos da una imagen, digamos, parcial del espectro de nuestro efluente, ¿no? Yo digo parcial porque cuando nosotros definimos a los efluentes definimos como aquella mezcla, ¿no? De contaminantes del agua que vienen a ser sustancias orgánicas, sustancias biológicas y sustancias inorgánicas, ¿no? Entonces, el DVO no me detecta las sustancias inorgánicas, ¿no? Solamente trabaja con las sustancias orgánicas, ¿no? Las que son posibles de descomponerse mediante acción bacteriológica y mediante lo que se llama una fermentación aeróbica, ¿no? Entonces, tendríamos que tener otro parámetro, jóvenes, para poder, digamos, hacer el cálculo respectivo, ¿no? O para tener ya el espectro completo o la radiografía completa de un efluente, ¿no? Y esto justamente era el DQO que era la demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué era el DQO? El DQO ya es una variable que analiza completamente, ¿no? Lo que es la cantidad, ¿no? De elementos oxidables, ¿no? De el efluente. Entonces, ¿qué elementos se pueden oxidar dentro de los contaminantes de un efluente? Prácticamente todo. Prácticamente todo, ¿no? Porque el DQO me oxida, ¿no? Me oxida a los elementos orgánicos y me oxida también a los elementos inorgánicos. Entonces, si el DQO me da una cierta, digamos, o sea, me da lo que es un resumen total, ¿no? De la cantidad de elementos, ¿no? De elementos contaminantes de mi agua, ¿no? O de mi efluente, ¿no? Entonces, profesor, me dice, si usted me dice que el DQO es mejor, aparentemente, porque me da completamente todo, ¿no? Todos los elementos contaminantes, ¿por qué no usamos solamente DQO? A ver, el problema está que el DQO es una reacción química, ¿no? Es un proceso de oxidación química, ¿no? Y es como proceso de oxidación química requiere, digamos, elementos químicos que son caros, ¿no? Que son caros y son peligrosos, ¿no? En sí, el mismo proceso también contamina. Pero la demanda bioquímica del oxígeno detecta lo que son elementos de tipo biológico, ¿no? Entonces, yo necesariamente debo saber qué proporción, ¿no?, de mis efluentes son orgánicos, ¿no? Y qué proporción de mis efluentes son inorgánicos, ¿no? Entonces, el tener estos dos parámetros como el DBO, ¿no?, y el DQO, me permite tener, digamos, la proporción, ¿no?, o el porcentaje de elementos orgánicos y elementos inorgánicos, ¿no? Y por qué, para qué requiero esa proporción o ese porcentaje, ¿no? Justamente para establecer la metodología, metodología del tratamiento, para hacer el diseño de mi planta, ¿no? Entonces, requiero esos dos parámetros, aparte del flujo que le decía, ¿no? Entonces, esta relación, esta proporción o este porcentaje no me va a permitir establecer una metodología, ¿no? Puedo hacer una planta de tratamiento, ¿no? Que tenga, hace tratamiento secundario, ¿no? Si la cantidad de suaves orgánicas es mayoritaria. Pero si tengo una gran cantidad de elementos inorgánicos, ¿no? Necesariamente tendría que hacer un tratamiento terciario, ¿no? Entonces, vean la, la, lo que es, para qué sirven mis parámetros que estoy mencionando, ¿no? Me permiten establecer una metodología, ¿no? Entonces, con respecto al tiempo de, de operación, ¿no? O para tener un más, el parámetro ya, este, cuantificado, tanto el DBO como el DQO, hemos dicho que el DBO, ¿no? O la demanda biológica de oxígeno, demora aproximadamente 5 días, ¿no? 5 días. Y el DQO es inmediato, ¿no? Casi es inmediato. Estamos que, requerimos como base, digamos, una digestión de, con lo que es el dicromato de potasio de dos horas a 150 grados sentidos en medio ácido, ¿no? Y de ahí la medición, bueno, aproximadamente demorará unas tres horas como mínimo, ¿no? Tres horas como mínimo. Ya depende de la practicidad, de la habilidad del operador. Pero hay que comparar tres horas versus, digamos, cinco días, ¿no? Esa es a veces un tiempo que permite, digamos, tener una cantidad o una medición a veces que permite adelantar un poco el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos estos dos parámetros. La relación de estos dos parámetros, jóvenes, nos va a permitir tener una idea de lo que es el tipo de agua que estamos manejando. A ver, digamos, yo tengo mediciones de DQO, ¿no? Todavía no manejo DBO, no manejo DQO. Entonces, ¿qué puedo hacer teniendo este DQO? ¿Qué podría hacer? Y la tablita que está acá es muy interesante. ¿No? Me dice, mira, si yo tengo un DQO, ya todos saben que es DQO, ¿no? Demanda química de oxígeno, o sea, o cantidad de materia oxidable, ¿no? De un afluente, ¿no? Si yo tengo un DQO de 10, ¿no? O sea, de 0 a 10, el agua que estoy manejando es excelente, pero ese es un agua, el agua prácticamente, el agua potable, ¿no? El agua potable, ¿no? Si yo tengo un DQO de 10 a 20, mi agua es de buena calidad, ¿no? Buena calidad no tiene, este, tiene mayormente poca sustancia orgánica, ¿no? Es proporcional a la materia inorgánica, que puede ser, digamos, sales, ¿no? Pueden ser carbonatos, bicarbonatos, en realidad no es mucho. Si yo tengo de 20 a 40, tengo una condición aceptable, ¿no? ¿Qué significa aceptable? Que yo puedo, este, ingresar mi afluente a un río y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es aceptable, ¿no? El DQO que estoy, este, de mis afluentes que he tratado, ¿no? O de un río, o de repente un proceso industrial que he hecho, me ha salido 35, ¿no? Entonces, yo lo puedo verter tranquilamente a un río, un lago, ¿no? Y no tengo ningún problema, es aceptable, ¿no? Si tuviera un DQO, ¿no? Una demanda química de oxígeno de 40 a 200, ¿no? Este agua está contaminada, ¿no? Ya esto ya no puedo, ya, digamos, ingresarlo o recircularlo o reingresarlo a una, a una fuente, ¿no? De agua natural, ¿no? A un río, a un lago, al mar, inclusive, ¿no? Requiere tratamiento, requiere tratamiento. Si yo tengo un DQO mayor de 200, ¿no? 200, que puede llegar, digamos, a 1.000, 2.000, ¿no? Pero que sea mayor a 200, este agua está recontra contaminada, ¿no? Eso requiere ya una operación ya de tratamiento urgente, ¿no? Este agua no se puede tendría ni pensar en ingresarlo a un río, ¿no? Entonces, vean ustedes que tengo yo, el DQO es muy útil en este aspecto, ¿no? Me permite aportar, me permite decir que un agua tiene determinada calidad. Mejón, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Una pregunta? Es necesario que hagan las preguntas porque ya se acerca su examen. Y si tiene alguna duda, pueden ustedes hacerla, ¿no? No importa el tipo de preguntas, joven. Vamos acá a corregir. Estamos, este... Ya nos va a tener cualquier tipo de diálogo. No hay pregunta, ¿no? Parece que el DQO es este... Es una, digamos... Es un concepto entendible. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? A ver... Acá está la señorita Noelia Zoraida, ¿está? Es una señorita Noelia Zoraida. Y tal de repente está. No está. Voy a empezar a poner falta ya. Ah, ahí está, muy bien. Ok, señorita, no tiene micro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿El DBO o el DQO? ¿Y por qué? Tiene cinco segundos para la respuesta, señorita Zoraida Condori-Fibas. Bueno. A ver, señorita. Mire, señorita Condori-Fibas. Yo le hemos, este... Hemos dicho, y no sé si me ha escuchado usted. De repente no, porque no puedo trajuzgar. O sea, pero yo he dicho, personas, pregúnteme alguna duda. Y hemos hecho ya los términos DBO y DQO. ¿No? Y hemos dicho el concepto, hemos dicho cómo se mide. Muy bien, ahorita lo atendo, señor. Pero, este... Ah, me puso DQO. A ver. A ver, ya me respondió DQO. ¿Por qué, señorita Condori-Fibas? Si no sabe, debe preguntar, pues. A eso iba, ¿no? Si no saben, pregunten, jóvenes. O sea, si usted no me pregunta, yo digo, bueno, ya todos han entendido, ¿no? Entonces puedo pasar a otro tema. Pero si no entienden y hago esta pregunta... Y pregunto y no me contestan, ¿qué puedo pensar yo? No, que no tienen ganas, sea de estudiar o no, o solamente vienen a aprender el celular. Estaba en la tienda, señorita. ¿Puede contestar o no puede contestar la pregunta, señorita? Ya, por esta vez lo voy a, este... Pero atenta, porque lo voy a preguntar otra vez. A ver, ¿a quién me levantó la mano acá? Creo que la señorita Delia Ivánco, ¿sí? Sí, profesor. Ya. Y la misma pregunta, señorita. ¿Cuál es mayor, el DQO o el DBO? ¿Y por qué? El DQO es mayor ya que poner en BPM, su concentración es alta porque toma dos materias como orgánica y inorgánica. Muy bien, claro, porque el DQO es la expresión de la cantidad, ¿no? De materia orgánica y materia inorgánica presente en el fuente, ¿no? Muy bien, claro. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Enseñar la señorita Delia Ivánco, por ejemplo, ya está preparada para el examen, ¿no? Porque ya tiene ese concepto claro. Entonces, voy a hacer otra pregunta más. Voy a poner mi tablita ahí. Entonces, a ver. Analizamos el siguiente cuadro y preguntamos, ¿ya? Vamos a ver el siguiente cuadro. Ok, entonces, teníamos dos parámetros, ¿no? Dos parámetros. En realidad son tres parámetros que vamos a utilizar para lo que es el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Hemos dicho que los tres parámetros son, uno es el flujo volumétrico, ¿no? Flujo volumétrico. Ya hemos visto de qué trata el flujo volumétrico, ¿no? Hemos hecho ejercicios. Sabemos calcular cómo es, ¿no? O si tienen alguna duda, háganlo. El otro, la otra variable es el DBO. Y la otra variable es el DQO. ¿No? Teniendo tres parámetros jóvenes, ustedes ya tienen ya la capacidad de poder hacer un diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero todavía tenemos, no está, claro, tenemos las ideas, pero no podemos realizarlo todavía, ¿no? Nos falta un poquito de lo que es los diagramas, ¿no? En las cuales voy a apelar a sus conocimientos de balance materia y sus conocimientos de procesos químicos, ¿no? Vamos a ver, y con ese tipo de conocimiento ya al final, en el curso, ya ustedes van a poder diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Básica, pero sí lo van a poder hacer, ¿ya? Entonces, esos tres parámetros, ténganlo en cuenta siempre jóvenes, ¿ya? Esos tres parámetros. ¿Cuáles son los tres parámetros para hacer el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿No? Y vamos a preguntar, por ejemplo, a la señorita Marisol Flores Pío. Señorita Marisol Flores Pío, ¿cuáles son los tres parámetros para poder diseñar una planta de tratamiento de aguas? ¿Cuáles son los tres parámetros para poder diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales? Si no tiene micro, puede hacerlo por el chat, al igual que la señorita Condori, ¿no? O si tiene micro, más rápido, ¿no? Y eso lo estoy mencionando, jóvenes. No sé si ustedes me están escuchando o, digamos, prenden el celular y se ponen a chatear por otro lado y me dejan hablando solo. Y eso lo he dicho hace dos, tres minutos, lo dije. Entonces, ahí estamos mal, pues, ¿no? Tengan cuenta, señores alumnos, de que si las clases fueran presenciales, ustedes estarían sentados en mi aula, ¿no? Bueno, ahí lo detectaría rápidamente, ese señor no me está atendiendo, ¿no? O está haciendo otra cosa. Pero es su deber, es su deber sentarse y escucharme, jóvenes. El cartón que ustedes le dan como egresado del instituto es un cartón a nombre de la nación, ¿no? O sea, el Estado, la nación peruana me confía a mí el prepararlos a ustedes, ¿no? Y esa nota que yo les pongo, ¿no? Les hace, digamos, les autoriza a que ustedes puedan prestar los servicios, ¿no? Y ellos confían en mí, usted los ha preparado, ¿no? Entonces, si ustedes no me están atendiendo o están aprovechando este método de clase, lamentablemente este método de clase audio online, que al final, de repente, a veces no me escuchan, o prenden y pasan la lista y están haciendo otra cosa, y esto no es cierto, o sea, no es bueno, ¿no? Yo sé que hay alumnos acá que sí están atendiendo, están aprovechando las clases, están dialogando. A ver, Nayeli Márquez Crispín me dijo, parámetros para el diseño de una planta de tratamiento de variciduales, flujo volumétrico, DBO y DQO. Claro, esa es la respuesta, esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, entonces, les pedí un favor, pongan atención, pues, pongan atención, ¿no? O, si no, pues, yo grabo las clases sin alumnos y les pongo para grabar, ¿no? Y entonces yo sé que ese al final va a ser chocante, porque hay algunos conceptos que no van a entender, pues, a mí no me interesa, pues, ¿no? Entonces, así tenemos que, digamos, no aprovecharnos de la situación, ¿no? Más bien hay que tratar de sacarle, digamos, el jugo a este método, ¿no? O sea, ya que tenemos alguna desventaja de no poder estar en un salón juntos, o, por lo menos, este, en este sistema traten, pues, de interactuar, de preguntar, de escuchar, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? No aprovechar la situación para poder, este, hacer, este, no atender la clase, o prácticamente, los que no me contestan, prácticamente no están en el aula, ¿no? Prácticamente no están en el aula, ¿no? Han prendido el celular, lo dejan ahí, están, este, viendo su novela, o viendo cualquier otra cosa, pues, ojalá sea de provecho para ustedes. Bien, Juan, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar, la vida continúa. Muy bien, los alumnos que me han contestado, es una, ustedes están por salir, tienen que ser ya un poco más serios, ¿no? Más serios con su preparación, porque ustedes, a veces pasa esto, ¿no? Hay unos profesores que dicen, bueno, los alumnos no me entienden, y no me interesa, al final, yo, este, mensualmente voy y cobro mi, mi sueldo, y, ¿no? Y al final, este, me lo hacen más fácil, ¿no? Pero no me atienden, no los atiendo, sigo haciendo mis clases como si no existieran, y de repente enseño mal, no me dicen nada, ¿no? Y sigo trabajando, por tal de que se vayan, ¿no? Al final, que salgan a la calle, pues, y al final, cuando tengan que, de repente, algún trabajo, algún concepto que implique este curso, ¿no? Recién se van a acordar del profesor, ¿no? Ojalá para bien o para mal. Entonces, este, a mí no me interesa ella tampoco, ¿no? Pero no, no soy de ese tipo de profesores, ¿no? Me interesa que ustedes aprendan, estoy bastante, este, apenado porque no lo veo en un salón, ¿no? Eso es lo malo, yo quisiera que, darles todo mi, aprender en el laboratorio, estar, este, en la planta de cómputo, en el centro de cómputo, y, ¿no? Y ver algunas dinámicas que no se pueden hacer en este método, y hacerlo en un salón de clase, ¿no? Es más trabajo para mí, pero eso es lo que, es mi visión, pues, ¿no? Pero, lamentablemente, no podemos hacerlo. Pero hay que aprovechar, pero, así, estamos con un método medio, este, extraño, pero hay que tratar de sacar el jugo, ¿no? Y si ustedes no colaboran, no voy a poder hacer nada. Ya, entonces decíamos que esos parámetros son muy importantes, y estos parámetros, el DBO y el DQO, ¿no? Nos decían, sobre todo el DQO nos decían, eh, la cantidad de efluentes que hay, ¿no? Dentro de una, de un efluente, ¿no? O sea, la cantidad de contaminantes que hay en un efluente, ¿no? Y llamado a eso, a la cantidad de contaminantes, están dentro de lo que se llaman las sustancias orgánicas, las sustancias inorgánicas, ¿no? Y, bueno, hay un tercer sector, jóvenes, que es las sustancias que no se pueden degradar, o sea, biológicamente, y no se pueden tampoco, digamos, oxidar químicamente, ¿no? Hay cierta parte, un porcentaje pequeño, pero siempre existe. Ya, entonces, eso tampoco, el DQO no me va a mostrar eso, ¿no? El DQO solamente me muestra las sustancias que se pueden oxidar químicamente, ¿no? Y esas sustancias son las orgánicas y las inorgánicas. Ahí la relación, hemos puesto los parámetros del DQO, y este cuadrito es más interesante, ¿no? Creo que ya lo vimos en la clase pasada, pero está acá un poco más clarito, ¿no? La relación entre DBO y DQO, ¿no? O sea, si usted divide, digamos, el DBO, ¿no? El DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, y lo divide entre DQO, Esa relación de DBO entre DQO, ¿cómo sería? Me voy a preguntar si alguien me ha contestado. A ver, Aldair Calderón, ¿cómo? ¿Está? Aldair Calderón Paredes. Voy a pedir cámara, ya creo. A ver, Juan Carlos Anaya. Sí, profesor. Ya, ¿cómo está, joven? A ver, ¿cómo sería esa relación del DBO entre DQO? ¿Sería mayor que 1, menor que 1? ¿Cómo sería? ¿Y por qué? Si usted divide DBO entre DQO, ¿qué le daría? ¿Sería mayor que 1 o menor que 1? ¿Y por qué? ¿DBO entre DQO? Sí, DBO entre DQO. ¿Menor que 1? Muy bien, ¿pero por qué? Porque, o sea, el DQO, o sea, sus PPM son mayores que los del DBO. Claro, el DQO siempre es mayor que él, DBO, por lo tanto, esa operación va a ser menor que 1. Muy bien, señor Juan Carlos Anaya. Muy bien. ¿Ve? Entonces, ya ustedes, al tener esta idea, ya pueden por lo menos decir, ah, bueno, me van a entender, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Pero si usted no tiene una idea de DBO entre DQO, si sale mayor que 1, menor que 1, o no se puede hacer esa operación, entonces no me va a entender. Pero no, por eso que exijo que ustedes deben saber que es un DBO, por lo menos tener idea, y tener un DQO. Entonces, si usted sabe que DQO es mayor que DBO, porque DQO es, en realidad, es la suma, ¿no? De los efluentes orgánicos y efluentes inorgánicos, entonces ya entiende, ¿no? Ok. ¿Qué significa que mi DBO entre DQO sea menor que 0.2? ¿No? Si es menor que 0.2, ¿no? Entonces, me va a decir, ah, ¿qué cantidad de carga orgánica tiene tu efluente? Es no biodegradable, ¿no? Quiere decir que tiene un porcentaje bajísimo de sustancias orgánicas, ¿no? Sustancias orgánicas. Estamos hablando de una relación de cinco proporciones de sustancias inorgánicas y una proporción de sustancias orgánicas, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, digamos, 120 gramos, ¿no? Mira, 120 gramos de efluentes en un volumen definido, ¿no? Entonces, solamente tendría, a ver, 100, 120 gramos. Si tuviera 100 gramos de efluentes, o sea, la relación tendría que ser de 1 a 5, ¿no? Entonces, ¿qué me dice que cuando yo divido DBO entre DQO, ¿no? Me da menor que 0.2. Significa que la carga orgánica que tiene totalmente, ¿no? Mi efluente, ¿no? Es no biodegradable. O sea, no se puede aplicar, en este caso, digamos, un reactor de tipo aeróbico, ¿no? O un reactor de tipo anaeróbico, o un método de lo que se dice tratamiento de lobos activos, que vamos a ver hoy día de qué se trata. Es un tercer tratamiento de efluentes, ¿no? Que no lo hemos hecho, no lo hemos tratado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en nuestros tratamientos primarios y secundarios, dijimos que en el tratamiento secundario están los reactores aeróbicos y los reactores anaeróbicos, ¿no? Entonces, no mencionamos todavía lo que son los activos, aunque sí mencionamos que eran los estables, ¿no? Pero no dijimos que el método de lobos activos se podía aplicar también para hacer tratamiento de efluentes. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa que no sea, que la carga, o sea, que mi carga orgánica sea pequeña? Entonces, como es pequeña mi carga orgánica, no puedo hacer el tratamiento, digamos, el tratamiento biológico. No puedo aplicar lo que son reactores de tipo aeróbico y de tipo anaeróbico, ¿no? Y tendría que tener un tratamiento químico, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y ahí por qué, dice, ¿no? Usted dice, va, mide el DBO y el DQO de una, de una frente de una, de una provincia que le van a dar un trabajo, ¿no? Usted está diseñando la planta, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Mide el flujo, mide el DBO, mide el DQO y le sale este, menos de 0.2, ¿no? Digamos, le sale en DBO, le sale, digamos, vamos a ver. Vamos a aplicar un poco de cantidades. Digamos, acá tengo, vamos a hacer unos cálculos, ¿ya? A ver, supongamos que mi DBO, yo lo mido, me va a dar, digamos, 70, mi DQO, me sale 360, ¿no? ¿Ya? Mi flujo me sale, este, digamos, 600 metros cúbicos por minuto. Mis tres parámetros, jóvenes, ahí están. Entonces, me dicen, señor, ¿no? Ya tenemos sus tres parámetros, ¿qué tipo de reactores vamos a implementar en la planta de tratamiento de aguas residuales? No, no me dicen el volumen todavía, ¿no? Está dicho solamente el tipo, ¿no? Entonces, yo voy a decir, haré tratamiento secundario, haré tratamiento terciario, ¿no? Haré oxidación química u oxidación biológica. No lo sé. Depende de esta relación. Entonces, lo que hago yo es hacer esto, ¿no? El profesor me dijo, voy a dividir, DBO entre DQO. ¿Cuánto sale, jóvenes? 70 entre 360. ¿Cuánto sale eso? 0.2, profesor. 0.19, ¿no? 0.19, no llega a 0.19, ¿no? No llega a 4, ¿no? No puede redondearse a 20, ¿no? Ok. Entonces, bueno, acá 0.2, no, aclaro, se puede redondear a 0.2. 0.2, ¿no? Entonces, acá tengo una cuestión de lo que es, está en la frontera, ¿no? Y esto es un problema para un técnico, ¿no? Tengo 0.2 y tengo 0.2 para hacia arriba, ¿no? Podría decir que o le aplico el químico o le aplico el biológico. ¿Cuál le aplicaría usted? A ver, quiero ver su razonamiento. ¿Qué es lo que usted buscaría en un diseño? ¿Qué buscaría usted? La palabra se llama seguridad. ¿No? Se llama seguridad redundante, se llama eso. Digamos que usted tenga 0.2 acá, ¿no? Esto no tiene unidad. Y va a su tablita y dice, ¿menor de 0.2? No. No, pero tengo 0.2, no es menor. Pero está en el límite. 0.2, 0.4. Ah, mi efluente es biodegradable, ¿no? Es biológico, ¿no? Pero usted está acá viendo, ¿no? Que esto sale 0.194. O sea, no es 0.2 exactamente. No, claro, lo redondeando es 0.2, ¿no? Pero acá realmente no es 0.2, ¿no? Si usted se va a lo que es este, este, acá, ya voy a ser biológico, pero no quiero ser químico, ¿no? A este punto, ¿corre el peligro de qué? ¿No? Claro, profesor. Sí, disculpe que le interrumpa, profesor. Bueno, este, siento esta premisa que usted dice, que es el, que el, este, hay que tener una seguridad redundante. Claro. Creo que lo más seguro sería que ya que el resultado es menos, o sea, un poco menos de 0.2, yo creo que está en el rango de poner una planta de tipo reactor químico, ¿no? Yo creo que sería lo más seguro, ¿no? Lo más seguro es esto, porque acá no estoy muy seguro. O sea, tengo, tengo, aparentemente puedo de 0.2, pero en realidad es 0.194, ¿no? Entonces no estoy en este rango, ¿no? Lo redondeado yo es artificial, ¿no? Pero en realidad estamos en 0.194, entonces acá. ¿No? Entonces, me dicen, señor, usted, bueno, va a diseñar la planta, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿No? Y usted dice, bueno, realmente su efluente, ¿no? Tiene demasiada cantidad de elementos inorgánicos. ¿No? Entonces, si yo le pongo un reactor de tipo aeróbico o un reactor de tipo anaeróbico, ¿no? Esos dos reactores solamente degradan, ¿no? Los elementos orgánicos, no los elementos inorgánicos. Entonces, realmente, ¿no? No va a servir, ¿no? Si lo pongo, le hago un tratamiento biológico, que es, digamos, el tratamiento por reactores anaeróbicos, aeróbicos o por los activados, prácticamente su, no, no, no puede hacer nada, pero porque, mira, usted tiene, digamos, acá, usted al ingreso tiene, digamos, su DQO, DQO tiene 360, ¿no? Y va a entrar a su plan de tratamiento de aguas residuales. Usted hace todo el proceso, ¿no? Digamos que sea este plan de tratamiento, o sea, usted lo ha llevado, por ejemplo, al biológico, ¿ya? Acá, ¿no? Usted se animó por eso, dice, no, mejor este para ser muy trabajoso el químico, ¿no? Entonces, su DQO, ¿no? Acá hace un proceso de tipo químico, este, biológico. ¿No? Listo, hace el proceso biológico. Y usted le mide el DQO acá. A ver, ¿quién me dice esto? ¿Cuánto sale, a cuánto equivalería el DQO acá? ¿Cuánto sería el DQO? Un punto sobre el examen lo voy a poner, ¿ya? Aquí me responde eso. ¿Cuánto sería el DQO acá? Hay un proceso biológico, por si acaso. A ver. Sorprendanme. ¿Quién le mató la mano? ¿Junior? ¿360, profe? ¿Cuánto? ¿360? No. No. La entrada es 360. Es un reactor biológico. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? 290, profesor. ¿290? 290. ¿No? 290. Bien, yo creo. ¿Por qué? Para completar tu punto. Ada, Yucra. Dime, ¿por qué es 290? Como ya pasé por un tratamiento biológico, y lo que quiere decir es que la DBO es lo que arrastra todo lo biológico, ¿no? Entonces, la resta es lo inorgánico, prácticamente, ¿no? Claro. La DBO es lo orgánico, y entonces la DQO, la referencia sería lo inorgánico. Claro. A ver, les explico. Muy bien, Yucra. Muy bien, ya tiene usted su punto para el examen. Si yo hago esto, aplico un tratamiento, digamos, biológico, y la cantidad de elementos, digamos, del DQO, que es la suma de orgánicos más inorgánicos, mis reactores, mis reactores biológicos solamente van a descomponer, ¿no?, al elemento de tipo orgánico, que está acá. ¿No? No van a descomponer al elemento inorgánico. Por lo tanto, si tengo la suma de elementos orgánicos e inorgánicos es 360, y solamente me va a descomponer 70, que es la parte orgánica, ¿no?, ese reactor biológico, claramente me va a dar que es 290 pp. A ver, en esta tablita que está acá. Acá tengo. He hecho mi plantita, me salió que mi DQO es igual a 290. ¿No? Ok, listo. Estoy feliz, ¿no? Hice una planta y se ha procesado, 290. A ver. Acá me va a responder el señor Joséín Santos, ¿ya está? Joséín Santos. Las chicas, sí, sí, me contestan las chicas. María Rosa Pérez. ¿Está? María Rosa Pérez. Tampoco está. A ver. Aquí le digo. Otra chica. No, no. Brígida Celedonia. ¿Estás? ¿Está o no está? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches. Vea usted la tablita acá. El señor Yucra me dice que mi DQO a la salida del reactor es 290 ppm, ¿no? Bueno, usted en esta tablita que ve usted acá, ¿dónde clasificaría mi agua, el agua que tengo? ¿Qué tipo de agua es? ¿Qué tipo de fluente tengo ahí? Mi DQO es 290. A ver. ¿Está atendiendo, no? No me dice. Me tiene el DQO que es 290 y no me puede decir qué tipo de agua es o qué tipo de fluente es. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Bien, señorita Brígida, sigue atendiendo. ¿Qué pregunta contaba? A ver. A ver, señorita Erika de la Cucía, ¿no? Merly, ya después me contestas, ¿ya? A ver, Erika, dime. Recontra contaminada. Recontra contaminada, profe. Contaminada. Entonces, el rector que diseñamos aquí, ¿no? ¿Sirve para algo? No. No sirve, no sirve, ¿no? No sirve, ¿no? Porque yo no voy a poder meter esa agua al río. Me enjuician, me botan, ¿no? Me linchan. No, mi agua está acá, pues acá, acá estoy. ¿No? ¿Y para qué hice mi planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Sirvió? No, profe. No sirve, ¿no? No sirve. Entonces, hay que ver, jóvenes, bastante esto, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia de manejar estos conceptos, manejar estos parámetros, ¿no? El DBO y el DQO. Si yo no sé manejar estos parámetros, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Aparentemente voy a hacer una plan de tratamiento de aguas residuales, pero no sirve, pues. No sirve. No, no sirve. Entonces, si yo tengo 360 EPM, no tengo, por ejemplo, esta relación, tengo DBO 70 y DQO 30. 360, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento debo hacer? Químico. Químico, muy bien. ¿Quién me contestó? ¿Quién me dijo? En mi planta. En mi planta. En mi planta, ¿no? Muy bien, muy bien. Es un tratamiento químico, ¿no? Tratamiento químico. Tendría que oxidarlo químicamente, prácticamente. ¿Y eso en qué tipo de tratamiento es? ¿Será el tratamiento primario? ¿Te acuérdense? Terciario. Terciario, ¿no? Tratamiento terciario. ¿No? Ok. ¿Nos conviene tener un afluente de este tipo? ¿Nos convendría tener? El tratamiento químico, jóvenes, es el más caro que existe. ¿No? Es el más caro que existe. ¿Ya? Entonces, no conviene tener un tratamiento de este tipo. ¿No? Y cuando hagamos el tratamiento químico, generalmente le pasamos la factura a quien los está produciendo, ¿no? Y generalmente estos son, pues, este, minas. De repente una empresa de, digamos, de recubrimientos metálicos que contaminan un montón. ¿No? Acá no se, acá en Perú no se, no se, no se controla eso. ¿No? Agarran el agua este, de, de cromo, ¿no? Cromo de, con cianuro, todos los mezclos y faja el desagüe, ¿no? Oye, ¿por qué hace eso? ¿De quién me va a ver, no? ¿Que no te han llamado la atención? No, esa es la letra muerta en el Perú, no. Letra muerta. Ese es el problema, ¿no? Y tenemos, pues, este, agua con cromo. Tenemos agua con cianuro. Con hidróxido, con ácido sulfúrico. ¿No? Con óxidos. ¿No? Y eso va, pues, este... Yo sé que si le mido el DBO, ahí va a salir 5.000. O algo más. ¿No? Le mido el DQ, si mide 5.000 por lo menos. El recontra contaminado, ¿no? Entonces, ese agua, pues, este, debería, el tratamiento, ¿no? El tratamiento de ese tipo de agua debería pagarlo el que lo hace. No tendría por qué pagarlo el Estado. ¿No? Porque ese proceso, o los desechos que genera, ¿no? Es, lo está, está lucrando una persona con ese tipo de, de fluentes. ¿No? Entonces, parte de sus costos de operación debería ser el tratamiento de su, de los aguas residuales que tiene, o los fluentes que genera. ¿Ok? Bien, Juan, entonces, acá hay una tercera opción. Dice, si mi, si la relación de DBO entre DQ es de 0.2 a 0.4, es biodegradable. Ahí sí, ¿no? Ahí sí lo puedo, digamos, tener como una, o sea, hacerle el tratamiento con reactores de tipo anaeróbico, de tipos, de tipo aeróbico, ¿no? O sea, lo que es la descomposición o la oxidación biológica mediante las bacterias. ¿Ya? Esto había una, una carga fuerte, ¿no? 0.2 a 0.4, una carga fuerte, ¿no? Que digamos que vendrían de repente de, un fuerte porcentaje de lo que son aguas residuales provenientes de uso doméstico, ¿no? O de, también de lo que es proceso de alimento, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de conservas de pescado, ¿no? Tiene bastante, este, lo que es, propuestos orgánicos, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer lo que se llama un tratamiento de tipo biológico, ¿no? Entonces, conocen, este, acá nomás en el norte, Chancay, ¿no? Chancay, la zona, este, arriba, lo que es, este, donde está el puerto, ¿no? El puerto que están construyendo ahora, Warmey, no sé cómo se llama. En el norte, después de Guaral, creo que hay un puerto. Ahí, este, procesan pescado, ¿no? Hay muchas plantas. ¿Cómo? Es el norte, Warmey. Warmey, sí, el puerto. Claro, Warmey, no sé si es el puerto, pero hay una, hay una, este, el puerto de, que están construyendo un puerto nuevo ahora, un puerto moderno. Ese puerto es un puerto pesquero. Barranca, súper, profesor. Barranca, debe ser, ¿no? Barranca, ya, pero ese, es un puerto pesquero donde hay bastante actividad pesquera, y el olor, pues, es terrible cuando uno pasa por ahí, ¿no? Ese es, el olor, pues, cuando uno ya está llegando a esa ciudad y dice, oye, estamos llegando a tal sitio porque es una, o sea, es terrible, ¿no? O sea, es un olor fuerte, ¿no? Ahí no se hace, pues, este tratamiento de agua residual, ¿no? Ah, chimbote, ¿no? Chimbote, chimbote, es una cuerda de chimbote. Chimbote, por ejemplo, ¿no? Chimbote tiene un olor así, este, extraño, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque su planta, por su planta de proceso de pescado, ¿no? Ahí tiene una carga, este, orgánica fuerte, pues, ¿no? Fuertes, ¿no? Entonces, generalmente ellos, este, las plantas de, los que son de conserva de pescado, se, sospechosamente, se instalan en la costa, ¿no? En la costa del mar, ¿no? En las orillas del mar, para, eh, botar sus efluentes al mar, pues. ¿No? Ese efluente, pues, tiene una alta cantidad de, lo que es, eh, componentes orgánicos, ¿no? Aceites, ¿no? Que, que realmente contaminan, ¿no? Contaminan al mar, ¿no? Entonces, este, ese es el olor que sienten, ¿no? El olor es terrible, ¿no? Fuerte, ¿no? Es una mezcla de ácido sulfídrico, tienen aceites, este, rancios, ¿no? Es terrible, ¿no? Es la, la, lo que le hacen al mar, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, acá, este, acá cerca también, en el sur, hay una playa que es muy bonita, como si no está, ¿no? Que también está con ese problema, ¿no? Porque está recontra sucio, ¿no? O sea, todos los, este, los, este, los efluentes, esos son de uso humano, ahí no hay, no hay, no hay, no hay empresas, que son de uso humano, todos los desagües, ¿no? Van al mar. No, entonces, este, en lo que son años anteriores, normal, ¿no? O sea, el problema era, pues, que el, el medio ambiente lo podía, digamos, oxidar, ¿no? Lo podía descomponer, a la velocidad, pues, de, de la cantidad de habitantes que había, ¿no? Y actualmente ya ha aumentado la cantidad de habitantes, y, pues, este, el, en la playa esta, el puerto se ha vuelto, pues, terrible, ¿no? O sea, es, uno va, pues, este, a la playa, pues, y tiene sorpresas desagradables, ¿no? O sea, no, no, ya el ecosistema ya no aguanta, pero, ¿no? Ya no aguanta la cantidad, el, el flujo es demasiado en ese tipo de aguas, y ya, pues, el, el mar, pues, no puede hacerlo, y prácticamente está, el agua está contaminada, ¿no? El agua está sin oxígeno, los pescaditos que había en la orilla ya no están, ¿no? Acá, en el sur, creo, no me acuerdo por, por el sur, es una playa este, que me acuerdo, es un puerto. Entonces, este, vean ustedes el, lo que se está contaminando el mar, ¿no? O sea, eso, pues, este, de algún momento va a llevar, va a empezar a, a generar enfermedades, ¿no? Epidemias, ¿no? Porque son fuentes, pues, de contaminantes, ¿no? O sea, le decía, que dentro de las sustancias, o los elementos orgánicos, existen lo que se dice, la, la, la parte biológica, los microbios, ¿no? ¿no? Están todas las bacterias ahí, este, toda la colección de bacterias, ¿no? Los detritus. Entonces, el tipo de, de esto genera, pues, un foco de infección, ¿no? Un foco de, de bacterias que, en realidad, este, llegan a contactar al ser humano, ¿no? Y el ser humano, pues, este, por su carácter social, ¿no? Que vive en grupos, contamina y va generando una epidemia, ¿no? Y hemos tenido en el Perú el cólera, ¿no? Justamente por, por contaminación de ese tipo. ¿no? Entonces, este, eso de alguna manera va a llegar, ¿no? En que va, eso va a ser ya, pues, en una vez que llegue ese momento, va, lo que van a hacer, lo que va a hacer el gobierno es implementar, pues, plantas de tratamiento de agroresiduales en todo sitio, ¿no? Para justamente, para evitar ese tipo de epidemia, ¿no? Para eso, ustedes tienen que estar preparados. Entonces, ya, en ese tiempo, ustedes ya deben saber, pues, cómo medir el DBO, el DQO, cómo utilizarlos, ¿no? Y también tener idea de cómo se hace una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? El diseño, sobre todo, el diseño, el tamaño, los flujos, todo eso, cálculos sencillos que ustedes pueden hacer, ¿no? No les digo con una, con la, digamos, con una alta tecnología, ¿no? Pero sí, a nivel básico, sí se puede hacer, no es tan difícil, no es tan difícil. Bien, entonces, acá tenemos, para que ustedes, un poquito de repente sean cansados de escucharme, acá tengo un pequeño videíto para que ustedes puedan, este, ver, lo que es el tratamiento de los activos, es la planta más, este, más fácil de hacer jóvenes, es los activos, ¿ya? Es un reactor de tipo aeróbico, pero sencillo. ¿Y eso cuándo puedo hacer una planta de tratamiento con los activos? Cuando mi proporción de DBO entre DQO es mayor de 0.4, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que tenga un, las relaciones de DBO entre DQO a 0.4? ¿No? ¿No? Que hay una cierta parte, ¿no? Que hay bastante proporción de sustancias orgánicas, ¿no? Hay bastante proporción de sustancias orgánicas. Entonces, eso significa que mi carga orgánica es alta. ¿No? Entonces, esto, este es muy biodegradable, ¿no? Como tiene bastante contenido orgánico, tiene una carga orgánica, ¿no? Entonces, digamos, si me salen mi, mi relación de DBO entre DQO, digamos, 0.8, ¿no? Prácticamente tengo la misma cantidad de sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, digamos, un tratamiento por los activos. Pero, ¿qué es que, a ver, vamos a ver qué significa este, este, este método. Es un video pequeño, ¿no? Y al final, este, podemos, este, de repente responder algunas preguntas que ustedes tuvieron, ¿no? A ver, con atención, por favor. A ver. Nuestro primer paso en el método de lodos activados es el área de rejillas. Las rejillas detienen materiales gruesos, tales como latas, trapos, trozos de madera, plástico, o cualquier otro material grueso, los cuales posteriormente son retirados de las rejillas. El segundo paso es la trampa de grasas, en donde se eliminan los materiales tales como aceite, grasas, o cualquier otra sustancia de menor densidad que el agua, ya que por su peso flotan, se quedan atrapados en el primer compartimento. El tercer paso en el método de tratamiento de lodos activados es el tanque de areación. En este compartimento, conocido como el tanque de areación, los difusores de burbuja fina insuflan aire en el agua residual, con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante. El clarificador tiene como objetivo separar por sedimentación el agua tratada de el lodo. El lodo se recircula al tanque de areación, y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo proceso. Cuando el agua que viene del clarificador llega al área de cloración, se utiliza un clorinador para destruir las bacterias patógenas, haciendo que el agua esté lista para ser reutilizada. Este compartimento recibe el exceso de lodos provenientes del clarificador, y una vez aquí, los difusores de burbuja fina mantienen airado el lodo, el cual gradualmente es bombeado a las eras de secado. En las eras de secado, el lodo se deshidrata con el fin de reducir el volumen, y de esa manera permitir un fácil manejo, así como un fácil retiro de la planta. es un método sencillo, es el método más fácil de hacer una planta de tratamiento de lodos residuales, ¿no? ¿Pero es aplicable a todo tipo de fuentes? No, no, no es aplicable, ¿no? Me tiene que cumplir esta condición, ¿no? Me tiene que tener que la relación entre lo que es DBO y DQO sea mayor que 0.4, ¿no? Y en ese caso solamente puedo yo hacer un método de lodo activado, ¿no? Que es fácil, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Es sencillo. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Para ampliar un poquito en este aspecto. ¿Más preguntas? Sí, profe, disculpe. El lodo que... ¿Sí me escucha, profesor? Sí, 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 sí la escucho, señor. Sí, el lodo que queda al final es materia orgánica, ¿verdad? No, ya no es materia orgánica. Es este, digamos, es... Bueno, es una materia orgánica que generalmente tiene contenido de bacterias, pero ya no, este... Ya se ha... La parte orgánica ya se ha ido, ¿no? Se ha descompuesto. Ya no es materia orgánica. Claro, una parte, digamos, está cargada de lo que es elementos orgánicos, ¿ya? Está cargada, pero no es... No es el... No es el lodo que ingresa, ¿no? Porque ha pasado cierto tiempo, se ha descompuesto, ¿no? Entonces ya sale como... Como un lodo que ya está estable, ¿no? Eso vamos a explicarlo un poquito más, porque acá tengo un circuito, ¿no? Vamos a ver un circuito de lo que es... Acá, ¿no? Acá, este es el circuito, jóvenes, justamente lo que preguntaba Ronald, ¿no? Acá tenemos, este... En una... En un afluente, ¿no? Existen... A ver, creo que eso lo explicamos en la clase pasada, pero no sé si me habrán escuchado bien. Cuando tengo un afluente orgánico, ¿no? Tengo dos tipos de elementos orgánicos, ¿ya? Que consumen oxígeno orgánicamente. Es el nitrógeno orgánico y lo que es el carbón orgánico, ¿no? O sea, tengo nitrógenos y tengo carbón. Ustedes saben que las sustancias orgánicas o la química orgánica tiene cuatro compuestos, ¿no? El chong, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, los componentes que están en un afluente, ¿no? Son carbón, ¿no? Hay carbón, hay hidrógeno, hay oxígeno y hay nitrógeno, ¿no? Y los elementos que dan problemas serían el carbón y el nitrógeno, ¿no? Cuando es carbonado, el carbón, digamos, se procesa, digamos, biológicamente en la zona aeróbica, ¿ya? Y el nitrógeno se procesa en la zona, digamos, que no tiene aire, anaeróbico o anóxico, ¿no? Entonces, este proceso se va a dar en lo que es el tanque, ¿no? de lodo activo, ¿ya? Entonces, es por a través de las bacterias, ¿no? La bacteria, por ejemplo, la nitrosomonas, el nitrobacter, ¿no? Es el que descompone los nitrógenos y las bacterias heterófotrofas, ¿no? Son bacterias autótrofas, son las que descomponen el carbono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver. Entra mi efluente, acá, ¿no? Esto ya es una... Estoy hablando de lo que se llama una, digamos, lo que es un reactor de lobos activados, ¿no? Es una piscina, ¿no? Es una piscina, ¿no? Donde hay este, lobos activados que están oxigenándose, ¿ya? Entonces, entra acá mi efluente, acá tengo mi efluente, ingresa, el de la calle, ¿no? Ya después que haya pasado, por ejemplo, acá tenemos la parte primaria, ¿no? El tratamiento primario, le hemos hecho, ¿no? El tratamiento primario es aquel donde se sedimenta y se flocula, ¿no? Y esta zona ya es la zona secundaria, El tratamiento secundario. ¿No? Ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? El tratamiento secundario es aquel donde hay el tratamiento biológico, o la fermentación, ¿no? ¿Alguna pregunta, joven? ¿Alguien me quería preguntar algo? No. Entonces, entra el, el, el afluente, ¿no? Entra a la zona anóxica, ¿no? A la zona que tenga poca concentración, hay de 0.5 a un milímetro, a un ppm de aire disuelto por litro, ¿no? Y esta es la zona donde está burbujeada, ¿no? Acá tengo oxígeno, Estoy ingresando ayer. ¿No? Entonces, en esta zona ocurre que el, el amoníaco que hay, ¿no? Porque el, la sustancia orgánica, ¿no? Los nitrógenos, por ejemplo, acá hay un chon, por ejemplo, aunque acá está este, creo, un nitrógeno, no hay un nitrógeno, ahí está en, en una molécula, ¿no? Esta molécula en la zona anóxica, esto se convierte en lo que se llama, eh, amoníaco, ¿no? ¿No? Y acá tenemos este, acá el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, entra el efluente, ¿no? Acá hay una conversión del, del, de la molécula orgánica, ¿no? En amoníaco, y acá hay una zona en la cual es el, el, el carbono, ¿no? Que está en polímero, se rompe y sale dióxido de carbono, ¿no? O atrás, por, lo que es el, el ataque de las bacterias, ¿no? Entonces, ya, bueno, esto ha pasado, ya, entonces tenemos acá, llegamos acá, ¿no? Ya, este, eh, llegamos en el clarificador secundario, pero acá, este, ¿cómo le inyecto las bacterias acá, ¿no? Acá necesito esas bacterias, este tipo de bacterias, acá bacterias, y acá también bacterias, ¿no? Autótrofas, ¿no? Acá, eh, estas bacterias se, se ingresan mediante un lodo, acá hay un barro, ya, en este barro, están viviendo las bacterias, ¿no? Pero las bacterias viven en el barro, por eso se llama lodo, lodo, ¿no? Por eso se llaman, este, digamos, lodo activado, ¿no? Porque están las bacterias ahí, en el barro, ¿no? Y como este barro, eh, está, este, con oxígeno, ¿no? Lo que va a hacer es, digamos, descomponer a la materia orgánica, en dióxido de carbono, más agua, ¿no? ¿no? Entonces, este amoníaco, ¿no? Acá se ha descompuesto, el, se ha, se ha roto esta cadena, y se ha vuelto amoníaco, ¿no? Como nitrógeno más, y este acá, el, el, los compuestos orgánicos, que hay acá, por ejemplo, este comida, todo lo que hay, este se ha convertido en dióxido de carbono, ¿no? Por acción de los microbios, ¿no? Acá, bacterias, nitrosómalas, y nitrobacter, ¿no? Y las bacterias autótrofas, acá han convertido el, el alimento, ¿no? Digamos, arroz, papas, que tienen ahí, de repente, el resto de ahí, lo ha convertido en dióxido de carbono, más agua, ¿no? Las bacterias se han comido la papa, y lo han descompuesto en esto, ¿no? Esto pasa, por medio de bombas, a un clarificador, ¿no? Clarificador, ¿no? Y esto pasa, pues, con, con restos de barro, ¿no? Es el mismo barro, ¿no? Pasando, y acá se clarifica, o sea, se sedimenta, ¿no? Y este agua, ya está, este, cumple ciertos parámetros, ¿no? Y este agua ya está limpia, ¿no? Este agua es, ya, digamos, agua, agua tratada, No le voy a decir que es limpia, ¿no? ¿No? Entonces, lo que me preguntó, es el compañero Ronald, me decía, oye, ¿ese barro, qué cosa es? ¿No? Ese barro, ¿no? Este barro ya tiene, digamos, menos cantidad de lo que se llama, digamos, de compuestos orgánicos, ya no tiene orgánico, ¿no? Porque los orgánicos ingresaron acá, ¿no? Acá ingresó, por ejemplo, una papa, o restos de papa, ¿no? Cuando llega acá, se descompone, ¿no? En nitrógeno, se descompone en dióxido de carbón, entonces ya no hay papa, pues, a la salida, ¿no? Ya no hay papa, ya no hay precipitado, ¿no? Y lo que queda acá es un barro, este mismo barro, ¿no? Con componentes de bacteria, ¿no? Ya se ha descompuesto. Entonces, este mismo barro, como este barro tiene mis bacterias, acá están mis bacterias viviendo, no los puedo botar, ¿no? No los puedo botar, ¿por qué? Porque estas bacterias me sirven, pues, ¿no? Están trabajando para mí, haciendo esa descomposición. Entonces, lo que hago es este, ¿no? Una parte lo bombeo, lo reciclo, lo retorno, ¿no? Ustedes han, hemos visto ya creo que en clase lo que es este reciclado, ¿no? Se retorna, se recicla, y una parte sale hacia lo que es el huás, ¿no? O sea, este barro se hace secar, ¿no? Se seca, ¿no? Se seca, se evapora, y queda un barro, es un barro nitrogenado, ¿no? Este barro ya tiene ciertas componentes de nitrógeno, entonces es un abono. No sé si ustedes han visto, hemos visto un video donde hacían secar el barro y lo llevaban de abono, ¿no? Y decían, es un abono excelente. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, el tiempo que está este afluente, que está dentro de esta piscina, ¿no? Es, digamos, es parte del diseño, ¿no? Es parte del diseño, ¿no? Ustedes van a aprender a calcular qué tiempo debe permanecer este agua para que pueda, digamos, ya pasar a la otra etapa, ¿no? Digamos, midiendo, no sé, con el flujo, no sé qué ver, ¿no? La capacidad de tus bacterias también, ¿no? La capacidad de transformación de tus bacterias también tiene que ser parte de lo que es el diseño. Entonces, este, el barro, como me preguntaba el señor Roland, su compañero Ronald, una parte sale hasta afuera y una parte sale, se retorna, ¿no? Pero este barro ya no tiene sustancias orgánicas, no tiene sustancias orgánicas, ya se ha descompuesto, ¿no? Si acá, pues, ingresó una papa, ¿no? Ya acá no hay papa, pues, Tenemos nitrógeno, dióxido y agua, ¿no? Entonces, este es lo que es, este, la, una planta de tratamiento por los activados, ¿ya? Este barro me conviene tener, este barro inclusive lo cultivan, este, los, ahí dentro de la planta, ¿no? Lo cultivan y le ponen su temperatura, este, para que se, a mí me conviene tener un montón de bacterias acá, la máxima cantidad, ¿por qué? Porque me acelera el proceso, ¿no? Y para que esto se, 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 digamos, se multipliquen, debo darle condiciones de vida adecuadas, ¿no? Temperatura, pH, todo eso, ¿no? Entonces, ahí hay un control ahí efectivo de cuá, qué temperatura debe tener, qué pH debe tener, para que estos me, se reproduzcan, pues, ¿no? Porque son los que trabajan para, pues, ¿no? Bien, Juan, no sé si le he respondido su pregunta, señor Ronald. O si tiene otra pregunta, lo hace. Preguntas, jóvenes, preguntas, ¿del método de los activados? ¿Hay preguntas? ¿O pregunto yo? Después voy a preguntar, ¿ya? Ok. Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, este es el, bueno, este diagrama lo iba a mostrar después, pero, mejor, este, sacar las preguntas antes, ¿no? Entonces, vean ustedes esto acá. ¿Cuáles son las reacciones dentro del reactor de los activos? Llevamos adelantado un poquito, ¿no? Entonces, hay, hay varias reacciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, descomposición de la materia orgánica, ¿no? Hablamos de la papa, ya la papa ingresa y se descompone, ya, ¿no? Prácticamente sale, ¿cómo sale? Sale como amoníaco, sale como dióxido de carbono, y sale como agua, ¿no? Acá me olvidaba, a ver si no me olvido este, aunque lo vamos a ver en otra parte, pero no quiero que quede en el aire. Acá decíamos que hay amoníaco, ¿no? Y el amoníaco, pues, este, si yo lo saco afuera, digamos, digamos, el amoníaco todavía no está como, digamos, procesado, acá, ¿no? No está procesado. Realmente, este amoníaco va a estar atrapado por las bacterias, ¿no? Como un flóculo, y va a precipitar. Ya, entonces, no sale al agua, porque si estuviera acá, a tratar, digamos, el amoníaco huele feo, ¿no? O sea, no, no, no sería. Este, este amoníaco, como es atrapado por el barro, va a regresar aquí, ¿no? Regresa, y, este, va a entrar a la zona nóxica, y se va a convertir en, ya, va a salir como, en, como nitrito, o como nitrato. ¿Ya? Como nitrito, como nitrato. Y, y acá, este, se va a convertir, y al final, esto va, se va a convertir, se va a reducir otra vez, a lo que es nitrógeno molecular, ¿no? Y así sale, ¿no? Como nitrógeno molecular. La conversión es así, ¿no? Vamos a ver acá, del nitrógeno, es, acá hay ciclo del nitrógeno, ¿no? Entra como nitrógeno orgánico, ¿no? Se degrada, se oxida a través de lo que son las bacterias, ¿no? Las bacterias que, hemos visto acá, ¿no? Que son la, la nitrosomona y el nitrobacter, ¿ya? Entonces, llega el nitrógeno amoníacal, o sea, acá estamos con NH4, ¿no? El amoníaco, ¿no? Hay un proceso aeróbico, ¿no? Que lo convierte en nitrito y nitrato, ¿no? Y luego este, un proceso aeróbico, ¿ya? En esta zona, acá, ¿no? Que lo convierte ya en lo que es nitrógeno molecular, ¿no? El nitrógeno molecular es el que es este, sale ya en el barro, en el barro para cuando seca, ¿no? Acá, acá sale cuando sale, este, ese es el abono, pues, ¿no? El abono es este, ¿no? O sea, ¿qué es el abono? El abono, en realidad, es necesario, ¿por qué? Porque el abono tiene nitrógeno, ¿no? El nitrógeno, ¿para qué sirve el nitrógeno? Justamente, el nitrógeno es este, un material, si ustedes ven la, lo que es la molécula de la celulosa, ¿no? Que la celulosa es una, es un polímero, ¿no? Que tiene carbono y tiene nitrógeno, ¿no? Entonces, yo no puedo construir celulosa, o sea, los tallos de las plantas, las hojas, ¿no? Si no tengo nitrógeno. Entonces, es muy importante el nitrógeno para el desarrollo de las plantas. Entonces, es necesario que el nitrógeno esté impecnado en esta tierra, ¿no? Y justamente por eso sirve de abono, pues, ya es directamente así vinable por las raíces de las plantas. Vimos, creo que el año pasado en el curso de procesos químicos, el proceso este de amoníaco, ¿no? El ciclo de Haber, Moser, vimos, ¿no? en el cual este se fabricó este el amoníaco, ¿no? El proceso del amoníaco, que era, pues, este, que hizo, pues, que prácticamente la población del mundo creciera, ¿no? Antiguamente, cuando la población crecía, había hambrunas cíclicas, ¿no? O sea, la población crecía y a veces las cosechas no daban, ¿no? Y había hambrunas, pues, ¿no? La gente moría. Y, este, digamos, ustedes lean, por ejemplo, la historia de China, la historia de Europa, son hambrunas, este, cíclicas, ¿no? Cuando ya se, se creó los abonos nitrogenados, ¿no? A partir de lo que es el, la, la síntesis del amoníaco, ¿no? A partir del nitrógeno del aire, prácticamente se logró hacer un abono barato, ¿no? Y ese abono barato, pues, está sosteniendo la alimentación mundial, ¿no? Si no tuviéramos un nitrógeno barato, prácticamente, estaríamos muriendo de hambre, ¿no? Ahorita somos, creo que más de 9 mil millones de habitantes. Imagínate la cantidad de comida que debe producir la tierra, ¿no? Estamos exigiendo bastante a la tierra, ¿no? A través de estos abonos. Porque, naturalmente, la tierra no podría sostener a esta población, ¿no? Estaríamos muriéndonos prácticamente. Ahorita si le quitamos, y nos ponemos, por ejemplo, románticos, y vamos a poner este, es decir, vamos a asombrar solamente orgánico, o sea, sin abono, ¿no? Que es una idea romántica que algunos tienen, ¿no? Vamos a consumir solamente algo orgánico, ¿no? Sin abono, sin abono, el abono es un veneno por acá. Listo, háganlo, no hay problema, ¿no? Si van a ver que la producción, por ejemplo, de lechugas por hectárea, va a ser mínimo, ¿no? Que produce, digamos, 5.000 lechugas por, por hectárea de, con abono nitrogenado, cuando haga lo natural, este, va a crecer, 600, 700, ¿no? Y eso no puede, pues, este, haría una escasez de lechugas, ¿no? Por consiguiente, habría escasez de comida, y por consiguiente, habría también lo que se llama la hambruna, ¿no? Como no hay comida. Entonces, lo que es, este, los métodos de producción de alimentos en el mundo actual, todos son, pues, transgénicos, o también todos son, pues, sustentados por lo que son abonos naturales, ¿no? Ese es nuestra, nuestra, este, nuestro soporte, jóvenes, ¿no? O sea, los habitantes, pues, hemos crecido tanto en la población humana, que tenemos que sustentarnos ahí, ¿no? Y algunos, este, dicen, no, pero ¿por qué no volvemos a lo natural? Pues, no se puede, pues, ya no, ya hemos dado el paso, ya, este, el paso, sin retorno. Preguntan, jóvenes, preguntas. A ver, acá tenemos entonces las, las principales reacciones que se dan en, en el reactor de los activados, ¿no? Ya saben. ¿Cuándo puedo hacer un, este, una planta de tratamiento de agua residuales con los activados? Cuando mis parámetros, ¿no? Acá, parámetros, ¿no? El DBO entre DQ es mayor que 0.4, ¿no? Eso quiere decir que hay una alta concentración de componentes, orgánicos, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo que ocurre en la piscina de, de lodo activado, ¿no? Es una piscina en realidad, ¿no? Acá hay una piscina, Esta es una piscina de lodo activado, esta piscina, enorme, ¿no? Enorme, ¿no? Se trata de, son de una altura de un metro y medio, ¿no? De profundidad, ¿no? Las cuales se trata de, de inyectar aire por todo lado para que las bacterias puedan trabajar, pues, ¿no? Y trabaja muy bien. Entonces, este oxígeno que tenemos, que estamos inyectando, que estamos disolviendo en, en este afluente, ¿quiénes lo consumen? Lo consumen en esos tres tipos de bacterias, ¿no? Aquí hemos visto ya, ¿no? La nitrosomona, ¿no? Que convierte el amoníaco en nitrito, el nitrobacter que convierte el amoníaco en nitrato, ¿no? Y las bacterias autotrófas, ¿no? Que convierten, lo que son compuestos carbonados, ¿no? O polímeros carbonados en dióxido de carbono más, agua. ¿Ya? Esos son los que consumen el oxígeno que tenemos que, que inyectamos en el aire, ¿no? En el, en el agua, en el afluente. Por eso que tiene que tener oxígeno. Si no lo ponemos ahí, no va a producir, no va a consumir, no va a descomponer, ¿no? Ok, acá también hacemos, hay también floculación y degradación parcial del material particular, ¿no? La floculación generalmente se hace cuando se convierte los nitrógenos de, de compuestos orgánicos en, digamos, en amoníaco, ¿no? Es el floculación. Oxidación del amoníaco a nitrito, a nitrato, ¿no? Y reducción del amoníaco, del nitrato a, este, lo que se llama nitrógeno molecular, ¿no? Es el final, ¿no? Y la remoción biológica del fósforo también, ¿no? Hay algunos, este, compuestos que tienen fósforo, ¿no? Y, este, es una discusión sobre, eh, que ahorita está un poquito, que ya pasó, ¿no? Antes se decía, oye, ¿cuáles son los compuestos orgánicos? No, el compuesto orgánico clásicamente es el chompo, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El otro decía, no, pero ahí tenemos que incluir el fósforo, ¿no? Porque el fósforo es un elemento también orgánico. El otro decía, no, el fósforo no es orgánico, es inorgánico. Entonces, eh, también hay dentro, o sea, a veces hay una remoción biológica del fósforo, a través de bacterias, que también, especiales, que se inyectan a la, al barro, para que puedan, digamos, descomponer el fósforo, ¿no? Pero realmente hay poco fósforo dentro del fuente, no hay mucho. Ok, entonces, eh, ¿cómo se descompone la materia orgánica? ¿No? O sea, los compuestos que tienen carbón, ¿no? Hay bacterias heterotrofas, que oxida la materia orgánica biodegradable, y reducen el DBO, ¿no? Una vez que se, se, la materia orgánica se descompone, prácticamente el DBO va a ser menor, ¿no? Para que sea esto posible, el oxígeno disuelto en el efluente, debe ser de uno a tres miligramos por litro, o uno a tres partes por millón. Bueno, acá está el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno, a través de bacterias autótrofas, que usan el dióxido de carbono, oxida los compuestos nitrogenados. Pero esto es, en la parte, digamos, en una parte de lo que es el reactor total, ¿no? Oxígeno disuelto 2.3, para lo que es oxidación, y de 0.5 a 1, para condiciones de lo que se llama reducción, ¿no? La parte anóxica. Los lodos deben estar de 7 a 10, a 25 grados, en Celsius, para que ocurra esta reducción del nitrógeno. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Tenemos un nitrógeno orgánico, y, bueno, cómo se convierte el nitrógeno orgánico, hasta el nitrógeno molecular, ¿no? En este caso es el, el N2, ¿no? El, el nitrógeno molecular, que es, hasta ahí llega, ¿no? Y acá el nitrógeno está así, ¿no? Ahí está enlazado, ¿no? Así está enlazado, ¿no? Poliméricamente. Entonces hay que romper, ese enlace lo rompen los, este, las bacterias, ¿no? Las bacterias rompen, esos enlaces, y lo convierten, digamos, acá, primeramente, en amoníaco, ¿no? Y acá tenemos el nitrito y el nitrato, ¿no? Mediante un proceso anaeróbico, ¿no? De reducción, se hace una, este, se convierte al nitrógeno molecular, es al final, ¿no? Así se descompone el nitrógeno, ¿no? Y solamente así puedo yo, este, decir, pues que he procesado bien el efluente. Bien, Juan, entonces, si tuvieran algunas preguntas con respecto a esto. Bien, la próxima semana, jóvenes, vamos a hacer, tenemos, digamos, de seis a ocho, tenemos dos horas, ocho y media, ¿no? Prácticamente podemos tomar una hora y media, ¿no? Una hora y treinta, para lo que es un repaso, ¿no? Si tuvieran algunas preguntas que hacer, Porque prácticamente la semana que viene ya sería el examen. Entonces, yo sé que van a estar llenos de preguntas la próxima semana. Entonces, estudien como si el examen fuera el día, el próximo lunes, ¿no? para que ya puedan hacer las preguntas para que puedan hacer las preguntas precisas, ¿no? Podemos dedicar una hora y media para resolver ese tipo de interrogantes que tuvieran o cosas pues que al haber estudiado no lo entienden, ¿no? Entonces, acá estamos con todo gusto para poder resolverlos. Y luego, este, en la siguiente hora, ¿no? Ya hacemos una introducción a una clase, digamos, que vaya, que queda para lo que es el segundo parcial, ¿no? Que es a fines de julio. Preguntas jóvenes, ¿tú dirán ahí alguna pregunta? No, no quiero avanzar más porque ya hasta acá nomás es el examen. Sería este, en la siguiente, ya vamos a verlo con lo que es el, un poquito de balance de masa para poder diseñar nuestra planta, ¿no? Básicamente, es para el segundo examen, ¿no? Preguntas jóvenes, ¿no? Preguntas, a ver, están claras las preguntas, el curso, alguien levantó la mano, Joséín Santos, creo que usted levantaba la mano, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Joséín? Bueno, las preguntas del examen es, van a ser preguntas de teoría, digamos, un 80% de teoría y 20% de problemas, ¿ya? Dos problemitas, o 20%, si son este, si son 20 preguntas, habría, pues, 16 problemas, 16 teorías, ¿no? Y 4 problemas, sencillos, ¿ya? Bien, joven, entonces, creo que, este, nos quedamos acá, si no tuvieran alguna pregunta, ¿están ahí? Están muy callados, ¿aló? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están ahí, ¿no? O ya se fueron? Sí, profesor. Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes, ¿ya? a menos que tengan ustedes preguntas que hacer, como digo, no quiero avanzar más, porque ya, este, vamos a, hasta acá es el examen, ¿ya? Todos los temas, hasta aquí. Profesor, disculpe, una pregunta. Ya, muy bien, dime. Este, profesor, con el tema del examen, ¿cómo, cómo se procede? O sea, por ejemplo, en mi caso, este, yo escucho las clases en el carro, como hay un tráfico, estoy en el carro dos horas. ¿Cómo, cómo sería el examen, ¿no? Primera vez que veo una clase así, ¿no? Este, remota. Ay, el examen es este, mediante el formulario, no sé si usted ha visto un formulario, en los cuales es que, es un cuestionario, de respuestas múltiples. Digamos, pregunta uno, ¿no? Este, ¿qué cosa es este, qué cosa es un petal, ¿no? Yo pongo este, planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de, de, de adjuntos, no sé, pongo un montón de cosas, usted marca la, la respuesta correcta. ¿Ya? Ay, 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 solamente es para marcar, o también es para... hay este, va a haber cuatro problemas, cuatro problemas de cálculo de flujos, este, lo que son, esto de flujos, lo que es, 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 tiene que usted que marcar ahí la respuesta correcta, ¿no? Claro, ya, profe, ya profe será mi consulta, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están preparados para el examen? Sí, ¿no? Muy bien, ustedes ya conocen cómo son los exámenes, no preguntan mucho. Bien, entonces, nos quedamos por hoy día acá, jóvenes, ¿sí? ¿Ya? ¿Lo vemos? Chao, chao, cuídense. ¿O hay alguna pregunta por ahí? Nadie quiere preguntar. ¿Están cansados? Tienen clase después, ¿no? ¿Tienen clase después de este curso? ¿Sí, no? Sí, profesor. Venga. Ok, ya jóvenes, entonces, nos vemos. Chao, cuídense bastante. Mucho placer. Cuídense. Gracias, gracias jóvenes. Cuídense. 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 Gracias.